Vamos a conversar contigo acerca de lo que ha pasado esta semana en el mundo del espectáculo. Oye, me encantó esa publicación que hiciste ayer de Drake con esa franela de Venezuela. Qué bien, ¿no? ¿Y dónde fue? Explícame, ¿cómo fue eso? Eso fue en Nueva York, saliendo de una tienda en el West Village, new yorkino, que lo tomó un paparazzi que lo fotografía constantemente, a Drake y a otras celebridades. La verdad es que no sé cómo hace. Parece que fuera parte de su equipo porque están ahí donde están los tipos, impresionante. A él lo estuvo siguiendo porque el video tiene, desde cuando salió de la tienda, luego subió a su supercamioneta y después cuando vuelve a bajar. Eso ocurrió en Nueva York esta semana. Saliendo de la tienda Cribson Hearts, que está ubicada en el West Side Village de Nueva York. Y estaba allí con el jersey de Venezuela y los venezolanos estuvieron emocionadísimos. Eso fue una super tendencia y además agradecidísimos porque un rapero de la talla de Drake puse una prenda que diga Venezuela, sí. Maravilloso. Víctor, pero esta franela era como de béisbol, me parece. Sí, sí, de la selección de béisbol. De la selección del mundial de béisbol, correcto. Ok. Oye, pero yo no he visto nunca esta franela por allí vendiéndose. O sea que eso fue un regalo que recibió él por allí. Eso es probable, pero no. Hay tiendas que venden material de camisas de los Dodgers, de los equipos de grandes ligas. Yo no he visto que tengan, pero seguramente tienen también ciertas camisas de ciertos béisbolistas y esa puede ser una especial que hayan estado vendiendo en esa tienda en Nueva York. Dice que la franela que tenía era de Tomasito Pérez, que era el número que estaba usando. ¿El número uno? No, no, el número que él tenía, o sea, le pertenece a Tomas Pérez. Bueno, no sabemos si en esa tienda hay algún empleado venezolano que se la regaló. La gente dice en las redes sociales que seguramente tiene una novia venezolana, cosa que es muy probable. Bueno, porque no. Dicen que la adquirió en una subasta online. Ah, la adquirió en una subasta online, eso puede ser también. Puede ser. Bueno, puede ser. Total, que se le ve muy bien a Trey. Estamos esperando que Billie Eilish y que Taylor, ahora considerada nueva, billonaria, este, luzca una, le voy a regalar una, un jersey de venezolano. Yo te voy a agradecer tú como, pues, Swifty que eres. Cuando veas a Taylor, que esto es seguro que lo vas a ver pronto, pues le entregues algún atuendo, alguna pregunta relacionada con nuestro, país, por favor. Es más, me comprometo a regalarle un jersey de la Vinotín. Lo voy a hacer. Mínimo. Para que lo luzca así como Drake en Nueva York. Así es. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Escríbanos ahí. Si ustedes envían muchos corazoncitos aquí a esta transmisión y muchos emojis, lo vamos a hacer para que Taylor también se luzca. Así es, así es. Mira, ¿en cuánto está valorada la fortuna de Taylor Swift? Billonaria. Billonaria. Billonaria significa más de mil millones. En los Estados Unidos y en Norteamérica. Más de mil millones de fortuna tiene la muchachita ahí. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, porque es impresionante todo lo que sigue haciendo. Ya por ahí escuché o leí, me pareció que ya está lanzando o está por lanzar una nueva producción. Yo digo, bueno, pero esta mujer no descansa. No descansa, no descansa. Está constantemente produciendo. Claro, bueno, hay que producir. Hay que producir mientras se puede. ¿Qué edad tiene Taylor Swift? ¿30 y cuántos? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene Taylor Swift? Tiene 33, creo. A ver. Ya te digo, yo te digo. Yo te lo busco. Pero imagínate que Taylor Swift tiene 32, 33. Sí, bueno, 34 tiene. Tiene 34 años. Claro, Nacional de los 89. Recuerda el disco que se llama así. Tiene 39, claro que sí. Tiene 34 años. Imagínate, si en estos momentos Taylor Swift gana 1.1 millones de dólares, según Forbes. Según Forbes, sí, la revista Forbes dice que gana 1.1 billón de dólares a los 34. Cuando tenga 40, pues fácilmente duplica esa cifra. Si sigue así. Sí, sí, sigue así. ¿Qué es el porro? Bueno, nada. Buena fortuna. Mucha salud. Unos papás que la han guiado muy bien. Ella es una tipa, una persona muy inteligente. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a la nueva billonaria Taylor Swift. Bueno, ¿qué tendrá pronto el jersey del avión? No es tan nueva, esos millones, esos mil millones. No, tiene tiempo amasándolo. Comenzó a los 15, tiene tiempo amasando esos millones, pero definitivamente los conciertos del año pasado son los que han hecho que haya sumado toda esta fortuna. Y, bueno, su trato con su fanático, su trato, lo que ya sabemos, lo que hemos hablado aquí muchísimas veces. Fíjate que estrenaron en Disney Plus The Eras Tour y fue la producción más vista de Disney Plus en la plataforma, en la historia. Ya. Claro. Era de esperarse. Ese manejo de esa relación con los fans, de que siempre quieran verla, y además la calidad que tiene ese concierto, es algo que tú dices, wow, impresionante. Es de verdad impresionante. Y lo comparas con otros conciertos que la gente se ha impresionado y dices, pero es que es buena. O sea, tiene un súper equipo. Está muy bien rodeada. Así que no voy a seguir hablando de Taylor Swift porque podría estar aquí toda la transmisión y eso no, no, eso no es lo que tenemos que hacer. Ajá, cuéntame. Entonces, ¿qué nos tienes para esta semana? Menos agradables y hermosas. Ah, ¿qué noticias nos tienes? Noticias, señores. Crecen los problemas para Sean P. Diddy Conf por dos cosas. La primera es que ayer fue introducida una demanda para Christian Conf, que es uno de los hijos de Pete Diddy, que también ha sido acusado de asalto sexual y de ataque sexual y de haberla presionado para tener sexo con él en un yate que fue rentado por Pete Diddy. Esta dama se llama Grace O'Markey. Esto ocurrió en el 2022 y dice que estaba trabajando en un yate que fue rentado para una excursión, que en el yate había celebridades y que había una alta rotación de trabajadoras sexuales y que Christian Conf la manoseó, que estaba, pasaba el trago, que la obligó a tomar shots de tequila y que no la dejaba salir de una habitación en la que estaba encerrada y todo esto está grabado porque Rodney Jones estaba grabando en el yate y al parecer la policía tiene la grabación en la que ella está insistiéndole varias veces que por favor la deje bajar de donde están en un camarote y bueno, él le decía que con quién tenía que hablar, etcétera, etcétera y ella le decía, bueno, lo primero que tienes que hacer es quítame las manos del trasero y después te explico con quién tienes que hablar. Así que fue una, bueno, fue algo que ocurrió en ese yate y ella está demandándolo este jueves a Christian Conf, el hijo de Pete Diddy. ¿Y qué edad tiene ese chico, Víctor? ¿Qué edad tiene? Sí, porque no sé, me hablas del hijo de, porque yo no veo a Puff Daddy muy mayor, o sea, ¿qué edad tiene ese joven? Debe tener 22. 20 años, claro. Debe tener 22, pero no estoy seguro, vamos a buscarlo. Oye, pero qué increíble, vale, o sea, la familia, bueno, es que claro, si ven eso allí en el padre y hace lo que le haga la gana al padre, imagínate lo que... Bueno, a los gringos, a los americanos le dicen, like father, like son, nosotros le decimos de tal parte a la fila. Oye, pero qué lamentable, vale, o sea, y este, y ajá, pero ¿él continúa desaparecido? No, él nunca estuvo desaparecido. Bueno, pero quiero decir... Bueno, King tiene, ah, le dicen King, Christian Conf tiene 26 años. Ok. O sea, tenía 24 años y la chicha tenía 25 en ese momento, en el 2022. No, él no está desaparecido, él, a él, eh, salió él del, o estaba, lo vieron en el aeropuerto de Opa Loca, el 26 de marzo, cuando estuvieron haciendo los allanamientos en Miami y en Los Ángeles, no estaba en Los Ángeles, sino que estaba en Florida, y estaba abordando, abordó su jet para ese antiguo. Recuerda que atraparon a uno, a la persona que le distribuye las drogas, las armas, dentro del allanamiento encontraron... Pero te pregunto, ¿por qué a él no lo han detenido? ¿O no hay una investigación en su contra directa? Hay una investigación en su contra, en su contra, por lo tanto, se dieron los allanamientos, están investigando si de verdad hay tráfico sexual, o si él pertenece a una organización criminal que comercializa con sexo, con mujeres trabajadoras sexuales, eso es lo que hay en su contra, pero hasta ahora no lo han detenido. Ayer veía una fotografía, o en la madrugada veía una fotografía de él en Miami montando bicicleta, y él ha estado en la ciudad, ha sido fotografiado en la ciudad, está en Florida, en esta semana. O sea, que no está desaparecido. Y la gente también se pregunta, bueno, ¿en qué momento lo van a atrapar? Exacto. Estamos en... A la espera, las personas en las redes sociales dicen, no, lo que pasa es que el FBI, o los federales, y Homeland Security, entraron para tomar las pruebas, y resguardarlas, y que los, las celebrities no, sus nombres no sean revelados, o los políticos que pudieron haber participado en esas fiestas en las que aseguran había menores de edad, y que este tipo tiene la... Eso es lo que dicen la gente en las redes, cualquiera puede escribir cualquier cosa, y, por otro lado, las fuentes dicen, fuentes bien serias dicen, que la investigación y los allanamientos se dan para salvaguardar las pruebas, y poder... 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 Poder prestar cuantas pruebas en su contra, porque tiene cinco demandas, y ahora Christian tiene... Esto y podríamos sumarlas como si fueran seis demandas. Ah, ya va, perdón. Y no recuerdo el nombre de la chica en este momento, pero, ¿te acuerdas que en 1999, Sean Puffy Combs y J-Lo estuvieron involucrados en un tiroteo en el Club New York, en... Allá en la ciudad de Nueva York, allá cerquita de Times Square, este es el club, la chica a la que le dispararon en la cara, acaba de aparecer esta semana y dijo, él me disparó, yo vi cuando él tenía el arma, y él fue el que me disparó dos veces en la cara. O sea, y ella está tratando, como ese caso está cerrado, está tratando de que se reabra ese caso, ahora con sus nuevas declaraciones, bueno, se salvó, y está asegurando que él fue el que le disparó. ¡Wow! 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 Y eso es nuevo, súper reciente, y no lo vas a ver a través de ningún portal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Porque esta gente, bueno, tienen todo el... A mí lo que me impacta, Víctor, es que tienen todo el poder, tienen todo el dinero, y hacen con eso, bueno, según, pues no puedo asegurarlo, pero por lo que han dicho, pues hacen dinero, pero de mala manera, ¿no? ¿Me explico? O sea... Sí, un poco, bueno, la gente lo compara con lo que creen que va a salir de aquí, esta investigación, va a ser que Pete Diddy es una... Es como el Jeffrey Epstein del hip-hop, entonces, el poder, y además venir de ese ambiente, como lo hablábamos la semana pasada, de la mafia, o sea, él es una especie de gáncer simpático, pero asegurando que está relacionado con muertes, está relacionado con, fíjate, él mismo disparando en esa discoteca, según la chica a la que le dispararon en la cara. Sí, 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 sí. Yo mismo vi el look de esos guardaespaldas de este tipo, y son los guardaespaldas de un matón, es decir, no son como los guardaespaldas de Drake, que lo viste ahí bajando a la camioneta, o sea, no tienen ese look, los guardaespaldas de Pete Diddy, y bueno, por algo lo están allanando. Entonces, le voy a recomendar un documental que comencé a ver, era muy tarde cuando comencé, eran como las 12 de la noche, y ya tenía que parar, y lo vi como 40 minutos, y se llama Tengo Algo Que Decir, y es la historia de cómo él conoció a Christopher Wallace, a Notorious B.I.G. Recuerda que dicen que él estuvo involucrado en esa muerte, porque Notorious B.I.G. quería salir de la disquera, o también que pudo haber estado involucrado, sino en la muerte de Tupac Shakur, en una golpiza que le dieron a Tupac Shakur, antes de asesinarlo, una semana antes de asesinarlo, dos semanas antes de asesinarlo. Entonces, Pero y este documental es sobre, disculpa que te interrumpa. Sí, sí. El documental es sobre, sobre Christopher Wallace, sobre Notorious B.I.G., quien era pareja de él, un dueto que tenía, un dúo que tenía, y era producido por él cuando lo asesinaron, aquí en Los Ángeles, en Windsor Avenue, creo que fue en 1996, a Notorious B.I.G., y luego de eso asesinaron a Tupac Shakur, y como eso era una guerra de pandillas, o sea, era una guerra de pandillas, los hip hop del este y del oeste de los Estados Unidos, se dice que él estuvo involucrado en una o en las dos muertes, así que todo eso podría salir ahora. Tupac Shakur apenas este año se reabrió el caso, porque ese caso estaba prácticamente cerrado, y no se había descubierto quién y por qué lo habían asesinado. ¿Cómo se llama el documental? ¿Te pregunten? Se llama, tengo algo que decir, y está en Netflix, y aparece ahí el, aparece la cara de Notorious B.I.G., o sea, que si buscan Notorious B.I.G. o Christopher Wallace, y ese documental está producido por Bob Gary, y él es el que más aparece allí, pero aparecen los tíos de Christopher Wallace, un documental muy bien hecho, aparece la mamá de Christopher Wallace, dando declaraciones de cómo empezó él, luego los tíos, cómo se involucró Christopher Wallace en el mundo de las drogas, cómo empezó a vender crack en las calles, y cuando se dieron cuenta que él podía ser un rapero importante, él decía que si no le iba bien lo del rap, se iba a devolver a seguir vendiendo drogas en la calle, y eso era lo que te decía la semana pasada, antes de ver el documental, te decía que un poco lo que le pasa a estos artistas que vienen del bajo mundo, y triunfan luego, es que como que no se terminan de desconectar de las mafias y de todo eso, lo siguen viendo como un negocio con que lo justifican. bueno, es un negocio, es un negocio. Claro, pero es como un negocio, como si fuera un negocio legal. Sí, comprendo. No lo es, y él está en graves problemas, porque si se comprueba que participa en tráfico sexual, entonces bueno, el hijo o los hijos también pueden estar involucrados, quizás sea la respuesta de por qué los esposaron, y Christian Combs tiene esa demanda, y eso es lo nuevo. Lo más reciente, aparte de la chica que apareció, y fue a quien Pop Daddy le disparó en 1999, en la cara dice que fue él. Con respecto al cine, esta semana tuve la fortuna de ser invitado a la, aquí tenemos el póster de la película, me traje hasta el póster, me tomé hasta el agua, me traje el póster, hicieron la premier de la primera profecía, la película que la profecía, ustedes saben que es una película de 1976, se hicieron varias películas acerca de la profecía, y aquí están como retomando la franquicia, se llama The First Omen, es dirigida por una mujer, llamada Arkasha Stephenson, se estrena hoy, la protagonista tiene varias personas que participan en la película, Nell Tiger Free es una de ellas, conocida por sus participaciones en Servant, sus participaciones en Game of Thrones, Bill Nye y Sonia Braga, María Caballero, que es una actriz española, hace el papel de luz, una película tan aterradora, Sergio, tan aterradora, que yo hacía mucho tiempo que no veía una película, y saltaba de miedo en la butaca, y bueno, desgraciadamente le caí las piernas a la chica de al lado, la chica, bueno, ¿qué pasa? Tú eres Crisky Alcott, a mí esta película no me gustó, nada, cero, cero, no. First Omen, no, yo sé que no es para ti, pero si ustedes son amantes del terror, y les gusta que lo estén asustando, en la butaca, o que su compañero de butaca, les clave las uñas en el brazo, como le ocurrió a la señorita que estaba a mi lado, que le caí la pierna, y ella, oh, ¿qué es esto? Fue el, fuéntame gorila, me dijo. Ay, qué loco, va a ver. Hubo cosas que le pasan a uno del CIP, yo hacía años que no tenía, no tenía esa sensación de, mira, aquí me están diciendo que tengo, que soy miedoso, no, no soy miedoso, no es que se trate de miedo, no me gustan estas películas, me parece que son, no sé, no me, yo cuando voy a ver una película, Víctor, yo veo una película, que de alguna manera, me instruya en algo, me, me, me hable de algo, productivo, ojo, no quiero decir con el que con esta, yo respeto que me hace películas, y que le guste, que le guste, pero, a mí estas películas no me, no me ha generado, o sea, he visto películas de terror, y yo digo, no, no vale la pena asustarme, porque, no, no me gusta, no, 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 yo, pero si ustedes quieren ver sus películas de terror, véanla, más, o sea, como aquí está en broma, y dicen, pero es verdad, más terror que el que tenemos por allí, en presente, es decir, es el cual, ¿no? Sí, eso es, pero, bueno, tienes un público, y tienes un público muy grande, claro, claro, festivales de terror, este, bueno, sí, o sea, tienes un público, sí, sí, a él no me gusta, pero bueno, a cada quien con lo suyo, pero, ¿hay alguna otra recomendación que tengas, ya que estamos hablando de estas recomendaciones, para, quizás, el fin de semana? Sí, para el fin de semana, ya les voy a decir, ya va, te estoy buscando un nombre acá, que no encuentro, estoy, yo estoy, mientras tú me buscas allí, estoy viendo, ahorita, una serie que se llama The Regime, que está en Apple TV, con Kate Winslet, Kate Winslet, ok, denle, o sea, les recomiendo, voy por el segundo capítulo, pero les recomiendo, que le den chance, al principio, uno no entiende nada, uno no entiende nada de qué es esto, es una, es una comedia, una comedia, es interesante además ver a Kate Winslet, actuando allí en una comedia, se llama The Regime, el régimen, es un régimen, justamente, alimentado en un país, que no dan, digamos, no es conocido, no existe, un país ficticio, llamado, bueno, ahorita no recuerdo, el nombre del país, pero está en la Europa central, pero bien interesante, y me encanta la actuación de Kate Winslet, estoy seguro que por allí ya viene alguna premiación para ella, en el momento de los premios, pero en verdad, no, Emmy, seguramente, el Emmy seguramente, el primer, denle chance al primer capítulo, porque al principio es un poquito lenta, no, no, no tanto lenta, es como, eso, es como, no sé, como, hay que darle, hay que darle tiempo, está en Max, no sé si me equivoqué, dije otro, otro, otra plataforma, está en Max, sí, en Max, porque la vi en HBO, ahí fue donde la vi, donde la estoy viendo, mejor dicho, es bastante loca la serie, es correcto, es bastante loquita la serie, en el fin de semana, bueno, vamos a ver, yo no la he visto, y tampoco he visto, una película de, una serie de Colin Farrell, que está, se llama Sugar, y está en Apple TV, pero, bueno, estuve viendo un material, acerca de cómo se hizo, y todo eso, y se ve súper interesante, es nueva, se llama Sugar, está en Apple, tenemos que verla, no se la pierdan, Cristo fue, ¿cómo se llama? Colin Farrell, lo entrevisté una vez, y me dijo, Alicia Machado, de Venezuela, uy, qué hermosa, estaba de moda, Alicia, ese día, Alicia Machado, yo, yo, yo le comenté, Alicia Machado, de verdad, Colin, wow, maravilla, llámalo, llámalo, le digo, ¿por qué no leí, mi número, chico? Yo no lo tenía, Colin Farrell, bueno, está, con Sugar, en Apple TV, hoy, el fin de semana, se estrena, para quienes están en Venezuela, y pueden ver, sí, pueden descargar la aplicación Simple Plus, la tele para llevar, van a ver, las doñas del cafetal, dirigida por, Luis Carlos Huck, el mismo director de Papita, Manito Stone, Dora Mazone, Sonia Villamizar, María Antonieta Duque, la Twin, y Adriana Romero, ocurren, prensas, y doñas del cafetal, mujeres, que se reúnen, para recordar viejo tiempo, y, se arma, la Zan Pableras, me imagino, me imagino, además que, bueno, si tiene todas estas actrices, ahí juntas, debe ser bien simpática, la, 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 la propuesta, ¿no? Me imagino, por cierto, que por acá, el material que hemos visto, está súper divertido, se estrena el domingo, y, ya saben cómo son ellas, que son, comiquísimas, simpáticas, inteligentes, buenas actrices, así que, es la primera serie original, original de Simple TV, de Simple Plus, y, bueno, espero que sea la primera de muchas. Así es, aquí alguien comenta, estoy viendo Dramáticas, justamente esta semana, comentaron una, un lanzamiento aquí en Miami, no pudo asistir, de, de Dramáticas, en, creo que en Estados Unidos, pero lo están lanzando, a través de, de la plataforma, de Dramáticas, creo que es Hispano TV, o algo así, creo que se llama, creo, creo que se llama así, Hispano TV. Bueno, de verdad que, bueno, nada, este, vamos a ver qué más hay por allí, para comentar esta semana, no he visto películas, a ver, de la última película que vi, fue Ferrari, la vi, ¿qué tal? en Prime, más o menos, más o menos, porque, no sé, no me, no me, no me, no me enganchó, me gustó mucho la actuación de, de Penélope Cruz, muy bien allí, en Ferrari, Penélope, más no así, el, su protagonista, que es Adam Driver, que es muy buen actor, pero no, no me daba la talla, del, del, del personaje, me pareció a mí, ¿no? Bueno, lo comenté con Paty, que fue con quien vi la, la película, se llama Ferrari, Ferrari está, si no me equivoco, está en Max, pero ya les voy a decir, por si acaso quieren verla, es la historia, es una parte de la historia de Ferrari, del, del creador de Ferrari, no es gran cosa, tal cual, amigo que me he ido por aquí, es ok, está ok, pero no es gran cosa, no, no es gran cosa, pero bueno, fue la última que vi, de todas, y, empecé a ver, y me aburrió, una serie, que está, trabaja, Enrique Martín, que se llama, Pam, Pam Beach, no, Pam Royal, gracias, Pam Royal, Pam Royal, no, no sé, no, no, no me, no me, no me ha atrapado, la tengo allí, empecé a verla, de hecho, Paty se durmió, entonces decimos, bueno, como que no, como que no, no agarra, no agarra, pero bueno, vamos a, a tenerla allí, para cuando, tengamos un chance, porque hay muchas cosas, Apple TV también, ¿no? Apple TV, así como Sugar, sí, sí, creo que sí, creo que exactamente, sí está en, está de Pam, Pam Royal, porque yo no sé qué le pasa a Netflix, pero a veces como que, no sé, lo mismo, pienso yo, bueno, tiene bastantes cosas, tiene bastante serie, sí, tiene muchas cosas, tiene muchas cosas, pero bueno, mira, aquí dice que tenemos que votar, para que Sergio vea, la película de terror, yo no voy a ver esa película de terror, y menos esa de, oh man, hermano, yo te voy a decir la cosa, ya va, ya te voy a dar chance, para que termine de hablar, porque, tú sabes, yo vi, yo creo que a mí este trauma, me quedó desde que yo era chavo, ¿cuál? porque yo vi, cuando era chavo, en caso de un amigo, me acuerdo, en Betamax, o sea, imagínense ustedes el tiempo que tiene eso, yo vi, yo vi, el exorcista, la de Linda Blair, hermano, yo no pude dormir como en 10 días, así que, yo creo que de ahí me quedó el, el clavo, me dije, yo no, yo más nunca veo una película de terror, y de verdad que, que, es más, a veces he agarrado por allí, en televisión, veo, screen, sabes, que hay como, tiene como varias, scream, y de repente, la ha agarrado, y, la adelanto, yo no, 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 eso no lo voy a ver yo, no, 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 nosotros tenemos un gran creador, de películas, tenemos un gran creador, de películas, de películas de terror, Alejandro Hidalgo, que hizo la casa del fin de los tiempos, este, bueno, tenemos un creador ahí, de películas de terror, que suele estrenar sus películas, en estos festivales, en estos festivales, donde están los fans del terror, y siempre bien, súper bien considerado, este, bueno, perfecto, señores, carta abierta, firmada por más de 200 personalidades, para que, las compañías, nos sigan entrenando, a la inteligencia artificial, con su música, Billie Eilish, Elvis Costello, Nicki Minaj, Nora Jones, Camila Cabello, Sherry Pro, Katy Perry, Pro Jam, R.E.M., han firmado allí, hasta Juanes, lo vi firmando, hasta Juanes, artistas españoles, dejen de entrenar, la inteligencia artificial, con nuestra música, este, porque eso plantea, una degradación, del valor, de nuestro trabajo, y bueno, ya sabes que, hay inteligencia artificial, con la que se pueden hacer canciones, y es, por eso, que se pueden hacer canciones, porque copia, el modelo, de millones, de temas, ya producidos, sin pagar, ningún tipo de, de nada, sin pagar nada, ningún tipo de derecho, a estos músicos. Pero es que, imagínate, o sea, si, la inteligencia artificial, viene a ser el trabajo, de los artistas, entonces, por eso, es que, hay que utilizar, esta inteligencia artificial, con inteligencia, porque, así es, de lo contrario, pues, el día de mañana, no solamente, los artistas, cantantes, sino que también, pues, ya lo hemos visto, quizás mañana, tendrán, a un, a un clon, de uno aquí, trabajando, haciendo las veces de uno, y no es uno, sino una, un, un, ¿cómo se llama? Una, un avatar, creado por, por, por inteligencia artificial. Ya lo han hecho, con Tom Hanks, ya los han puesto, participar en comerciales, ya, el equipo de Tom Hanks, se ha demandado, gente, lo hemos visto con Tom Hanks. Pero, Pablo, lo hicieron recientemente, que disculpa, te interrumpa nuevamente, hoy te interrumpo mucho, pero lo hicieron recientemente, con, con el amigo, Jorge Ramos, de Univision, eh, también, vendiendo un producto, ¿no? ¿Tú hicieron? Sí, no, vendiendo un producto, y él nunca ha hecho publicidad, porque, bueno, por, por, por su contrato. Bueno, ya va, espérate, pero, de una manera bien, ¿cómo lo digo? bien fea, bien burda, lo hicieron con Daniel Zarco, y con Olga Tañón, y yo mismo vi el de Olga Tañón, o sea, tomaron, pero, tomaron, eh, con inteligencia artificial, hicieron la voz, tanto de Daniel, como de Olga, de la señora Tañón, este, y, y, lo pusieron a promocionar, es una compañía, como asesoría financiera, que está en Florín, en Orlando está, primero hizo la denuncia de Daniel Zarco, hace dos semanas, lo vi a través de sus redes sociales, y dijo, yo no tengo nada que ver con esta empresa, y la mencionó, y Olga dijo, esa compañía, ella está aquí en Orlando, pero Olga no la mencionó, y está utilizando la imagen, mi imagen, y la imagen de otras personas, como Daniel Zarco, etcétera, para promocionarse, y se nota, que tomaron, extractos de comerciales, de ellos, o de, tantas cosas, que hay grabadas en las redes sociales, y buscaron una voz similar, a la de ellos, y, los pusieron ahí, como si fuera modelo de esa compañía, una locura, ahora que dices, lo de Jorge, no me acordaba, te vi, a mí, no, no sé si se la, yo estoy promocionando, un, mi taller, que se llama, el secreto para conectar, ese sí soy yo, porque, el secreto para conectar, vi una publicación, de que estabas emprendiendo, un nuevo proyecto, como asesoría, bueno, si ese es el secreto para conectar, soy yo, si no, yo escribí, el primero que escribí, fui yo, ahí, en el secreto para conectar, ese sí soy yo, pero por si acaso, no vaya a pensar, no vaya a pensar que no, me voy, me voy, no, sí soy yo, soy, sí, sí, lo estoy haciendo, claro que sí, eso es mi trabajo. Mire, le voy a contar aquí algo públicamente, yo le, yo le escribí a Sergio, en esa publicación, porque, que Sergio, eh, bueno, le enseña a las personas, a los emprendedores, a conectar, yo le dije, ¿por qué no me enseñan a cocinar como pati? Y entonces, se le respondió a mi equipo. Víctor, tú le escribí a mi equipo. Sí, se le respondió a mi equipo, claro, yo lo había visto, cuando de repente veo, que tú estabas ahí en la lista, porque no me pasan como un, digamos, eh, un, eh, sí, un resumen de quienes han conectado, contactado, yo digo, te he visto cien gallos, vale. me pasaron, pero no, me pasaron toda la información, pero ninguna decía que me ibas a enseñarse el postre. Ah, no, no, es que eso no está incluido, hermano. Dije, no me interesa, porque ya yo conecto. Sí, igual le pasó al pana, David Placer, que me estaba bromeando, echando broma, y mi equipo le escribió, ¿tás interesado? ¿Qué bueno? No sé qué más. Y entonces David, bueno, ¿qué es esto? Y bueno, hermano, tengo gente trabajando en esto, hermano. Sí, vale, claro que sí, claro que sí, excelente equipo. Bueno, mi querido Víctor, gracias por, por, por el contacto de hoy, seguimos conversando, de verdad, nuevamente un placer. Mira, aquí hay alguien, Norán, que te está preguntando, ha preguntado varias veces que qué edad tiene, búscalo en, en, en Wikipedia, ¿verdad? Víctor. Tengo la misma edad del hijo del Shampoo Ficón, 32. Yo tengo un año más que tú, así que, bueno. Gracias, Víctor.